En el episodio anterior. ¡Eso! ¡Eso! Entonces por una vez puedo detenerme y mirar bien el diseño del enemigo. Hablé muy pronto al parecer. Y ahora continuamos. Ven, 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 ven. Aquí abajo. ¡Muérate! Esta se mueve mucho más que la otra. No puede ser tan rápido. No vamos ni cinco minutos. Realmente me dan ganas de darte un flechazo con el escándalo que haces. ¿Qué dice la gente aquí? ¡Pare! ¡Oh! ¿Pero en qué momento tengo que hacer esto? ¿Cuando levantan la mano? ¿Cuando están agitándolo hacia abajo? ¿En qué momento me conviene presionar el botón? ¡Muérate! Pues sí, irme corriendo y escaparme constantemente de ellas no es lo correcto. Este es un buen consejo, probablemente, pero no sé usar dos. ¡Ah, diablo! Cidris, no te preocupes. Voy en tu ayuda. O en sí, preocúpate mucho. Yo soy el que va en tu ayuda. Cidris, agarra el agro. Cidris, agarra el agro. ¡Muere, muere! ¡Eso! ¡Yeah! De la luna, pero, 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 pero de sol. Bueno, hice esto y no me dieron almas, no me dieron nada. Supongo que tiene algo que ver con historia. Es una de esas cosas opcionales para conseguir el final. Bueno, a qué flojera. Voy a tratar de dispararle a una de estas. ¿Podrías darte la vuelta? ¿Me harías ese favor? ¡Yoló! Bien. Armadura de pontífice. Genial. Su tiranita. Genial. Una lámpara. Genial. Está aquí abajo el infeliz este que no para de hacer un escándalo. Invocación de insectos. Oh, genial. Debería haberme hecho mago. Parece que hay muy buena magia. Bueno, la siguiente. Quizá cuando salga el Elden Ring de aquí a 10 años, entonces pueda hacerme un mago. Suena a que será un juego en el que la magia será muy importante. ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! No se siente bien, infeliz. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Yee! Se ha buggeado. ¡No! Se ha desbuggeado. Bueno, este es el secreto para matarlo fácilmente. Se buggea justo ahí. Y si no llegas hasta donde está su uña, estarás bien. O al menos no pasar esa línea de ladrillos. ¡Qué pro que soy! Hola, ¿verdad? Hola, mi buen amigo. ¿Cómo estás? No, 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 no. Sé que hay una forma pacífica de arreglar esto. Y no es necesario matarte. ¡Oh! Oh, ok, ok, ok. Bueno, ni modo. Eras tan buen conversador. Tuvimos tan buenas aventuras. ¡Muere! ¡Au, au! Por favor, despierta. No quiero matarte. ¿Qué haré si no puedo volver a oír tu voz? ¡Oh, un escudo! Este personaje es importante en los Dark Souls porque todo eso de tristeza medio que... Bueno, no lo conocía. Así que tengo que llevarle el escudo a ella, ¿no? Y decirle que se cayó por un precipicio o algo. Ok, ok, le diré la verdad, le diré la verdad. Tranquilo, Gigante. Tengo buenas y malas noticias. Bueno, ni modo. Tengo que decirle. Ah... Tengo que decirte las malas. Bueno, supongo que no le dije lo que le pasó al final de horas. Eso. Ah... Creo que eso es demasiado poderoso para mí de momento. No estoy seguro si es amigo o enemigo. Pero vamos a averiguarlo. Enemigo. Enemigo. Definitivamente enemigo. ¡Ay! Casi lo tenía. ¡Qué frega! Ok, esa parte entonces la vamos a dejar para después. Iré, agarraré mis almas. Y lo dejaré en paz. Me voy de aquí. ¡Au! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Au! 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 ¡Perdón! 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 ¡Era propa! ¡Oh! ¡Vas a morir! ¡Qué! Pero, 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 llegué, ¿no? Tienes el anillo para el daño de ca... ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! Esa fue la disculpa más deshonesta que he escuchado. ¿Tienes una nariz larguísima, eres Pinocho? Te perdono en este momento. Muy bien. Vamos a comprarte la armadura de la cebolla. Vamos a comprarle todo lo que podamos antes de ejecutarlo. Gracias por venir y gracias por participar en la prueba de periodo extendido de tu tiempo de vida. No te preocupes, todos revivimos aquí. Lo siento, señora tortuga, pero me dijeron que o ayudo a Anri o voy con ustedes, así que tenía que matarla. No es personal, es por gusto, así que sí es personal, pero, pues, cállese. Cállese. ¡El que sí! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja! ¡Qué... ...oscuro! Creo que aquí sí debería preocuparme. ¡Agárralo y corre, agárralo y corre, agárralo y corre! ¡Bicho asqueroso! ¡Horrible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco! Parece una mezcla entre araña y la... No sé. ¿Sadako? Un burrito. Mira, no sé cómo son los burritos por donde tú vives, pero... Ese no se parece a ningún burro que yo haya visto. Se parece mucho a una araña. ¡Oh, no! Y aquí voy a encontrarme con algunas más de estas, ¿verdad? Tú. Tú. Dime dónde. ¡Ahí! ¡Pum! ¡Esto no es un aliado! ¡Esto no es un aliado! ¡Hola, perrito! Tranquilo. Tranquilo. ¿Tengo que matarlo o tengo que correr ahí? ¿Sabe qué? No importa. ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡No! 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 Ok. Ok. Necesito estar en tierra. ¡No! ¡No! Eres un poquito más fuerte de lo que esperaba. Y eres más listo para esquivar lo que esperaba. ¡Oh! ¡Puedo atacarte aquí! ¡No te hice nada! ¡No te hice nada porque me estás atacando! ¡Oh! Bueno, ahora sí te hice algo. Bueno, ahora sí te hice algo, pero no es tu culpa. ¡Au! Ok, ok. Tranquilo, tranquilo. 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 Cuán fácil que estaba masacrando a todos los demás. Le puedo ganar, le puedo ganar. Voy a ganarle y ya. Speedrun Oh, vomitan ¿Por qué todos los monstruos en estos juegos vomitan? Sé por qué siempre la primera vez que peleo contra un bicho Contra un bicho me va mejor que las demás Pero voy a suponer que tiene algo que ver Eh, se fue Que tiene algo que ver con Que me confío Diciendo Ah, ya la estopa casi por ganar La segunda le voy a matar fácilmente Ok, ok, ok Maldito miserable ¿Cómo jodes? Oh El infeliz le robó el armador Si, aquí tienes El infeliz le robó el armador 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 Gracias.